Mi nombre es Nicole Hernández, vivo en la comunidad de Ñuñoa y actualmente me encuentro en cuarentena en el hogar. Soy Ingrid de Los Ángeles, hace 15 días que estoy en cuarentena voluntaria y así controlo mi ansiedad. Es mamá de tres hijos, juega con ellos mucho más que antes porque desde que decidieron no salir de casa, las cartas son un pasatiempo. También cocinar. Y haciendo cositas ricas en realidad para todos. Me considero una persona ansiosa y más con todo lo que la información que te llega a diario. La verdad es que me subió el nivel de ansiedad y por las cosas dulces obviamente, o sea, ganas de comer cosas dulces y ese tipo de cosas. Algo similar le ocurre a Nicole, una mamá que además compatibiliza sus tiempos con el teletrabajo. Y nos describe otra consecuencia de su ansiedad, que nos reconoce va en franco aumento. Ando con un poco más de mal genio, me estreso porque no puedo tener el control de mis tiempos, no puedo salir a la calle. Ella ha ocupado muy poco los permisos habilitados para las comunas en cuarentena y estando tanto en casa se repite un panorama. A pesar de que puede haber espacio o distintos lugares que puede ocupar en la casa, la convivencia también se pone a prueba. Y el aislamiento con el ocio pueden ser sinónimo de un mal manejo de la ansiedad. Estos dos factores potencian la capacidad de nosotros de manejar más la ansiedad y llegar a cuadros más negativos, como aumentar el nivel de alcohol, aumentar el nivel de consumo de alimento y llegar a la obesidad o a un consumo excesivo. Las plataformas entonces se convierten en un buen aliado. Bueno, yo soy profesora de yoga, así que para mí seguir mi rutina lo más normal posible es primordial. Entonces he tenido con esta cuarentena que organizarme. Me levanto súper temprano para tener espacio para mi práctica personal. Deportes que se complementan con otras opciones. Hemos tocado instrumentos, hemos sacado fotos, hemos hecho videos. Hemos trabajado, yo he trabajado en madera, hemos pintado. Hemos cocinado, cocina exótica. Las cosas ricas, para pasar el tiempo, porque la verdad es que estar todo el día en la casa cuando uno no está acostumbrado, es complicado. Y eso le pasa a gran parte de los chilenos. He tratado de controlar mi ansiedad a través de videoconferencias con mi familia y amigos para sentirme un poco más acompañada. Haciendo deporte en la rotadora, en la bicicleta todos los días. También hago abdominales, flexiones y todo tipo de deporte. Son algunas opciones para controlar un estado de ansiedad que muchos experimentan por estos días.